Muy buenas a todos, aquí estamos Sergio K y RBN en un nuevo vídeo de eFootballPES 2020 Vamos con el entrenamiento a un jugador repetido, pero vamos a sacar su nueva versión y la entrenaremos con el antiguo que teníamos Bien, tenemos a Haaland que lo entrenamos con un repetido, creo que fue, o con dos, ya no lo recuerdo el plata, así que lo primero, convertimos el entrenador a la versión plata Por cierto, el que quiera saber combinaciones, dijimos dos o tres en el vídeo de ayer que subimos un vídeo con más de 60 combinaciones tras el nuevo DLC con muchísimas nuevas, pobres progresas Vale, aquí está, esta es la que vamos a utilizar nosotros, lo sacamos y vamos allá A ver si como mínimo se queda igual que la otra versión a nivel reinda Sí, no estaría nada mal, vale, como vemos ahí, ya de base le va a dar 8600 lo que se nota también un poco que ha subido, pues porque es nivel 30 el otro, ¿no? Sí, de hecho, nivel 20, o sea... Vamos Aunque multiplique un poquito, ya vale, pero bueno Que multiplique mucho No que doble, que triplique mínimo A ver, por 10 Vamos Y, madre mía, justo lo que pone, es que mala suerte, ¿eh? Bola negra, eso sí Sí, eso iba a decir que por poner bola negra, madre mía, qué mal, ¿no? Pero el otro era 86 de media, ¿eh? Vale, le vamos a meter todos estos entrenamientos que tenemos Ya que ha sido una chufa de entrenamiento con repetido pues le metemos todos estos que tenemos Y va a llegar, pues, casi a 40 No va a multiplicar porque esto no multiplica Pero bueno, oye Podría dar la sorpresa, ¿eh? En verdad 50.000 clavados Y nivel 39 Ahí está Otro 5 de media lo ha subido Y ya lo tenemos a nada, 14 niveles del máximo Se nos podría haber quedado este nivel de... Solo con el otro Sí, vale, aquí lo tenemos Muy importante las nuevas habilidades que le han metido Vale, pues ya tenemos rivales, Peter y... Isco y Fekí Sí Equipaciones, vamos a ir así Y vamos a ver las letritas, las flechitas Porque hemos traído, bueno, entrenamientos de estas semanas Ojo, portero, ¿eh? Nubel no quiere Pero el resto bastante bien Sí, los tres de arriba Vale, vamos a colocar Tomori aquí de central Dunfries, que no es de esta semana Pero bueno, es el de la anterior Y hemos traído Ibra e Isaac Las dos torres suecas Así que vale, Kutuku para arriba Vamos a poner Richarlison, si no, de primera Por aquí Sí, Richarlison y después que entre Kutuku y Haaland Los dos con A en la manga En el centro del campo, pues... Hemos traído los... Portugueses Romario Baró, Jetson y... Renato Sánchez para arriba Estos dos sí o sí para la segunda Y luego ya veremos Bueno, vamos a probar, si no... Ibra de media punta Bueno, pero a pierna cambiada O sea, cámbiale las piernas Pero si son los dos zurdos Ibra zurdo, ¿no? Ay, no Vale, vale, vámonos Venga, vamos Que hay muchos que hemos entrenado Que van a debutar Venga ahí Sacamos Vale Vale, no era ahí exactamente Ojo Se comió el amago Vale Al menos ya sabemos que coge al portero, ¿eh? Sí La celebración especial de Ibra ¿Qué la haga? A mí me lo hubiera parado Ahí va La verdad es que Siendo Ibra le iba a reventar de primeras Pero estaba tan en el primer palo Que de hecho Él dudó y ya lo cogió para el segundo palo No, no De hecho Lo hiciste muy bien amagando Ese control O sea, bueno Control Al coger al jugador Se le volvió loco el defensa O yo qué sé De espaldas también Bueno, venga, bien Empezamos con golito de Ibra Ojo, ese pase ahí Hay uno que ha jugado anual, ¿no? Parece No sé Pero Entró bien el pase Vale, vale, vale Vamos Bueno, eso Ibra que ha metido Pero que está jugando de media punta Lo hemos puesto Bueno, bueno Menudo Vaya patata Sí, menudo Vale Bueno, lo tienes Vale Vamos Un poquito de suerte ahí Aunque también es que Le di el pase L1 Triángulo con R2 Me ha ido muy baja Me coloqué yo ahí Para Posicionarlo con R1, R2 Donde iba En el pase También suerte Pues que se lo adivine un poco, ¿no? Y luego pues eso Suerte Que nos cayó justo Vale Vamos ahí Ojo Ibra de media punta Que está goleador, ¿eh? ¿Cómo se anima? ¿Se va para arriba? La verdad es que le han puesto Demasiado Tronco Para lo que es Ibra O sea Por mucho que sea Vale, tú ya Un tío de dos metros No es para nada Tronco Ibra Vamos Qué buena Ay, al límite La di de primera Por lo mismo, ¿eh? Uf Muy al límite Muy al límite Porque lo cogí yo Para Ya Ya vi el pase Pues puede ser Aunque también Podría haberle dado Un poquito más fuerte Que el de arriba Sí que no estaba Vale, bueno, ahí Ay Vale, Odea Bien, bien Qué buen pase Qué buena ¡Eh, eh, 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 eh! Pero si eso ha sido una XX en toda regla Bueno, bueno, bueno Bueno, ¿eh? Vale, nada Típico tiro O sea Disparar tras error me pone Porque tira por tirar Menudo error, ¿eh? El error Te ha matado No te ha dejado tirar Claro, claro Y te la han quitado Me pone disparo por error Por el penalti que no me ha pitado Bueno, cambios en el gameplay En verdad No estamos notando estos días Eh, porque sí Pasa mierda Pues igual que pasa siempre, ¿no? Uh, qué buena la hizo Vale, bien Bueno, que hemos metido dos pronto Pero aquí en un momento Se complica Vale, bien ahí Otra La dejó pasar Nos tumbaron a los dos Y se levantó el sillo más rápido Ahí fue suerte también Que viene ahí Tomori Madre mía Madre mía Tomori que yo creo que ha jugado En todas las posiciones Mira, Ibra Mira, Ibra Sí, Ibra está En todos lados Está defendiendo Ahora aquí en medio Ay, se la vi Pero no llegó Qué buena Si sé que vuelve A los terrenos de juego Nuestro equipo Hace tiempo que Se había quedado ahí En la sombra Vamos, Isaac Buena Ahora No Quise cancelar Porque ya era muy tarde No, me comió la rigor Tenía que haber dado O de primeras O ya ahí cancelar Qué bien Mira, Ibra Mira, Ibra Uh, la vio, la vio bien Vale, me la comí Bueno, bueno, bueno Uuuh, qué parada manual Vamos Vaya paradón manual Es que le estoy dando A despejar Y pone el talón ahí Para comérsela Arriba Vámonos Ahí te va Mira, bajo el todo Ahí va Vamos, Adega Vamos Vale Pues sí, Isaac Al final Me coloqué Para tirar bien Con la zurda Pero Yo creo que si llegas A tirar recto Nada más controlar Tiras recto Igual te recateas Hasta el portero Es que si controlaba recto Me la quitaba Bueno Que antes he hecho yo lo mismo Y me han reventado por la espalda Y no ha pitado nada También te digo Vete tú a saber lo que pasaba ¿Sabes? Sí, un poquito lotería Que este gol Con su también toque de suerte Pero es que el otro Uuuh, qué bueno Era otra muy buena ocasión Vamos a Odega Uf Cómo están los media punta Se les está viendo más Que a los propios delanteros Bastante más Vale Nada Vale, ahí Don Friere Uy, uy, uy ¿Qué hace Ibra ahí? Está como si estuviese De medio centro defensivo Pero está todo el rato Pero cuando tiene que estar Arriba, está arriba Pero que tenga cuidado Que no tiene mucha Bueno De hecho tiene más resistencia Que Isaac Pero bueno Vale, se la ponemos ahí a Ibra Ahí Jetson Le gusta dejarla pasar Sí Bueno, también justo Lo hemos hecho nosotros Tres o cuatro veces También Ha funcionado bastante bien Ahí te va Mira Ibra Ahí está Qué buena, qué buena Qué fácil Qué buena Pues no es mala dupla La sueca Sí, sí, sí La dupla sueca Y eso que está jugando Repetimos, ¿eh? Hat-trick de Ibra De media punta Defendiendo como el que más Qué grande Bueno El partidazo de Hogarth También Hogarth no O de Gaz Mejor dicho Vale Lo dejo ahí Vale Vale Renato Que justamente Iba a decir Que no lo No lo notaba yo en el campo No lo había visto todavía Qué buena Sigue tú No, con la pala No, Odega Ha hecho Tú has hecho sobrerito Yo hago espaldiña ¿No? Ha hecho Odega Vale, ahí Qué buena Es que está funcionando Como muy bien Dejarla pasar Sí Y el pase Era para Ibra Ya, pero se hizo el loco Vale, tú ya Ahí va Qué bien Ahí va Vamos, Isaac Que estoy por detrás Con Ibra Pégala, ¿eh? Uf La pegó rarita, ¿eh? Es que Cargué Y no cargó De hecho La ha tirado Como muy bien Con la zurda Cuando En verdad Estaba más colocado Para la otra Ojo Isaac También su bolito 6 de 6, ¿eh? Los últimos partidos Cada tiro Para adentro No, bastante efectividad Es que me está gustando mucho Estos tres de arriba Porque Richard Lisson No se le está viendo A lo mejor está ahí Actuando en forma de señuelo Pero Lo he dicho No se le está viendo Y Tomori Que cumple donde quiere Sacamos ya Kutuku O Haaland Pero es que en verdad Es sacar por sacar Lo dejaría un poquito más Venga Al 60 Si que sacaría Sobre todo A Haaland Ya que lo hemos entrenado A ver No aprovechar también A Kutuku En azulito Y a Salamanga Que cuida con el bicharraco Estos ya se han hecho Su partidazo En verdad Si, si, si Vale Mira Es que No se que Que estilo de juego Tiene Ibra O no tiene No se Vale Dale aquí arriba Si quieres Si Vale Bueno Lo Has hecho Lo podrías haber hecho Tú también Si, si Has hecho lo mismo Que podría haber hecho yo Pero es que Me ha venido Muy rápido A presionar Y por si acaso Vale, vale, vale Solísimo es Estoy solo Vamos Regatatelo para arriba Muy bien Déjamela Qué buena Está muy larga Ahí va Vamos Uh, qué jugadita era Qué jugadita Vamos Richarlison Uh Bueno, bueno Vale, vale Ahí Ibra le están dando No, le están jugando bien No tanto como Le están dando antes Creo que era Isaac ¿No? Sí, Isaac Esa que me iba a quedar solo Jodo un frío Así que tiene Esa que va a andar largo Para sacarla en corto O a Ibra Uy La recuperamos Joder, Ibra Ibra, Ibra, Ibra Pero se le ponen delante Todo el rato Ibra, súbete los pantalones Chiquillo Madre mía Qué partido Oye Qué buena Es que mira Richarlison Prácticamente Me digo centro Ibra de central Madre tuya Uf, no tenía que haberla sacado así Vaya error Pero bueno Vale, se la vi Ey, se me cambió Vale Síguela Me la vio Pensaba que le iba a dejar pasar Pero es como mucha gente ahí, ¿no? Bastante Qué bien Ay Vale, tú ya No, no era ese Al medio Uf, qué buena Qué buen pase Vamos a Isaac Uy, te la dejo él Vale, vamos a quitar ya a Isaac Por Haram Y ahora Quitaremos a Richarlison Es que Para que veas Lo que es que sí Le baja la media A Hidra de media punta Pero es que gana infinito Es que encima Lo tienes defendiendo Por todo el campo Que con esa estatura Está muy bien La verdad Vale, sacamos Y Dragoski Bueno Que no se nos olvide La parada manual Y después Otra que hizo El propio Ya Dragoski Vale Ya Estaba viendo Mira la bodega Ay Ay, Alan Uy Esa era mía Uy Que había como Demasiado hueco ahí Vale A ver El portero Y Alan Que buena Ay Pero por qué La ha dado elevada Renato Bueno Está ahí Momentos locos Ay Frajo Frajo He cancelado dos veces Y aún así Me la ha dado Vale Pues metemos por aquí Aquí Zaniolo Y ahora sacaremos a Kutuku Y ahora sacaremos a Kutuku Vale Nada, se va No he podido crear tampoco ya más peligro Bueno Está el partido RAL No lo crean nosotros tampoco No, sí Que bien Ay Me durmió ahí Zaniolo Te ha hecho falta Ay, ahora que iba a sacar la que estabas ahí en carrera Vale Y que entre Kutuku Y hemos tenido bastante suerte de abrir con las flechas Aunque casi todos los de arriba estaban bien Creo que sacaba yo Y al final sacas tú Ojo por ahí A ver si cuela ahí en pase Vale Nada, muy largo Ojo Nada, fuera de juego Se complica Se complica Qué buena, Haran Ey Se me cambió de jugador cuando la robé Hombre Y ya tuvo él una opción más de darme a mí Ay Se ha dejado la pelota Le di a picarla Y bueno Se olvidó Sí Picarla no ha funcionado muy bien Desde hace unos cuantos meses Vale Bueno Le di a hacer un pase Y se estaba poniendo a hacer algo raro Ay Vale Vamos Kutuku Ay Se le fue un poco largo el control después Vale Tú ya es Qué bien Ya Haran Quiere mojar Ay Ay Si llega a pasar Buena vibra Dicho Madre mía Pero no para de cortarla A ver Ahí te va No, no te va Ay Kutuku Qué buena Renato No llegamos Cuidado Estaba de Agile Ah Ya es la demasiada Se llama otra pelada Ahí Le di XX A ver si llegaba solo A ver si nos pitaban Como tal Hecho a ti Sí Es que ahí Ese huecazo No lo entiendo Y luego Pues bueno Fácil Vio que llegaba El otro para el pase de muerte Y ya está Qué pena que No pudimos llegar Ni a tirar Vale ¿Para quién? Vale Bueno En medio Qué buena Ibra Se ha rebalado Pero por qué No, no se ha rebalado Se iba para atrás No, me dejó Es que Desde la segunda parte Están raritos Hombre Eso que ha hecho No es normal No, para nada Vale Me doblo ¡Ay! ¡Me ha pegado! O sea Ibra Me suelta una hostia Daniello gritando Falta, falta Y el otro no Hace tu compañero Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Se la ha colocado con la mano ¡Ey! Falta Pero que se la ha colocado con la mano Pero nos están robando aquí Para que metan goles, ¿no? Menuda segunda parte La verdad La segunda parte Es que no hemos podido crear ocasión realmente Vale Buena parada Pero qué cositas, ¿eh? Es que nuestros jugadores Bueno Bueno, bueno, bueno Le estoy dando a despegar Y salta de espaldas A no hacer nada Ojo Minuto 93 Vale Vale, vale Bueno Ya probaremos En más detalle A Haaland Lo que está claro Es que Ibra Ha aguantado Todo el partido A ver Esa última Que se ha resbalado Digamos Esa la de ocasión Clarísima Era un malo Pero eso ha sido El juego Solo que ha interpretado Que nos la han quitado Y como que Ya se iba para atrás Para defender otra vez O lo que sea Te la dejé manual Coló perfecta Pero no sé Mira, un 8,5 Ibra De media punta Bueno Y la falta Que se supone que te hace Ibra A ti también Sí Me ha tumbado bien Pero recuperando bastante Incluso dentro del área Ibra Sí Vale, pues Partidazo Mereció la pena Ese entrenamiento Y esa tiradita Por Ibra Como siempre Dejadnos en los comentarios Si habéis probado más en detalle A Ibra O Halam Que tal os está yendo Este nuevo Nosotros, pues bueno Es que no hemos podido Realmente tirar Ni con él Así que Ya lo traeremos Más adelante A ver si ya También lo subimos al máximo Suscribiros Si no lo estáis Activad la campanita Para no perderos Ni un solo vídeo Seguidnos A tu Instagram Como en Twitter Dejadnos vuestro apoyo En forma de like Y comentario para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós